Taitai kuna, mamai kuna, amauta kuna, niña chai, niña chai, que significa en español papitos, mamitas, profesores, profesoras, niños y niñas, que tal, como estan? Estamos hoy con el cuarto grado, semana 14, compartimos nuestra diversidad cultural, en el día 3, con la actividad, aprendemos a comunicarnos en otras lenguas del Perú, vamos con los recursos para la actividad, portafolio con tus trabajos, cuadernos o hoja de reuso, lápiz o lapicero, la ficha, saludos y expresiones en diferentes lenguas de nuestro país, disponible en la descripción del video. Ahora vamos con el desarrollo de la actividad, como bien sabes, en días anteriores hemos aprendido sobre costumbres, danzas, músicas y comidas, esta vez nos toca aprender sobre la diversidad de nuestro país en lenguas. Nuestra meta de hoy, cual será? Reconocer la importancia de las lenguas oriundas del Perú y aprender a comunicar mensajes sencillos en algunas de estas lenguas. Vamos a empezar, mire esta imagen que ves acá, lee con atención lo que dice la niña y el niño. El niño en Aymara dice, Te quiero mucho mamá, Y en el Saranáua, Que quiere decir, Te quiero mucho papito. Ahora vas a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿De qué lugares crees que son las personas que están en las imágenes? ¿Qué le dicen los niños a sus papás? ¿Puedes entender lo que dice la niña y el niño? ¿Cuántas lenguas crees que hablan en el Perú? Para conocer más sobre esto, te invito a leer la siguiente información. El Perú tiene 48 lenguas oriundas, 4 de ellas se hablan en las regiones andinas y 44 en las regiones amazónicas del país. Hay lenguas que son habladas por muchas personas, por ejemplo, el Quechua y el Ashánica. Por el contrario, hay otras que son habladas por pocas personas, como el Sharanáua. Sin importar la cantidad de personas que hablen las lenguas oriundas del Perú, todas son importantes, pues permiten a los seres humanos comunicar sus emociones y sentimientos. Además, cada lengua oriunda de nuestro país atensora la historia y sabiduría milenaria de nuestros pueblos. Algunas de estas lenguas originarias de nuestro Perú están sufriendo la disminución de sus habitantes. Por ello, es muy importante que todos probamos el uso de las lenguas y su transmisión para que no se pierdan. Esto quiere decir que en el Perú existen muchas lenguas y que nosotros debemos prevalecerlas y hacerlas durar en el tiempo. ¿De qué manera? Practicándolas o simplemente hablando algunas frases. ¿Bien? ¿Cómo crees que podemos promover el uso de las lenguas oriundas para que estas no se pierdan, no desaparezcan? Para responder esto, te leo las siguientes historias que te presento a continuación. ¿Ok? ¡Vamos! Carlos Puri, un niño que nació en el distrito de Condorama, provincia de Espinar, en el Jusco, acaba de mudarse a Arequipa, junto a toda su familia. Está muy contento porque pronto empezarán las clases y podrá conocer y hacer muchos amigos. Ante esta situación, sus padres se encuentran un poco preocupados, pues Carlos habla principalmente el quechua y ellos temen que no le vaya bien en el colegio. Por eso, deciden ir a la escuela para conversar esta situación con su maestra. Al conversar con la maestra, los padres de Carlos le brindan información sobre él y también le expresan su preocupación. Ella los escucha con atención y finalmente les dice que no se preocupen, pues buscará la forma de que todas las niñas y niños se sientan bienvenidos y apreciados. Cuando llegó el primer día de clase, Carlos Puri y sus demás compañeros participaron en un juego de bienvenida, en el que cada uno compartía con mucha alegría las diferentes cualidades que la maestra había identificado en ellos. Cuando le tocó el turno a Carlos, él expresó muy fuerte que habla en dos idiomas. Al escuchar eso, todos sus amigos tuvieron curiosidad por conocer que otro idioma hablaba a su nuevo compañero. Al terminar la actividad, la maestra resaltó las cualidades y habilidades de todos los estudiantes, pero puso atención especial con las expresiones de Carlos. Ella dijo que hablar dos idiomas ayuda a desarrollar más nuestras habilidades para aprender, pensar y comunicarnos. Antes de salir al recreo, la maestra les preguntó a todos los estudiantes si les gustaría aprender a hablar en quechua. Todos muy emocionados dijeron que sí, por ello le pidió a Carlos que al regresar de recreo les enseñara a saludar en su idioma materno. Carlos les enseñó a todos sus compañeros a saludar y responder el saludo en quechua, y acordaron que diariamente él les enseñaría más palabras en esta lengua. Ahora te hago preguntas. ¿Quién es Carlos Puri? ¿Cuál era la preocupación de los padres de Carlos Puri? ¿Qué hizo la maestra de Carlos para que todas las niñas y los niños sean bienvenidos y apreciados en la escuela? ¿Qué dijo la maestra sobre Carlos? ¿Cómo crees que se sintió Carlos al tener la oportunidad de enseñar a sus compañeros a hablar quechua? Si has escuchado con atención el texto que te acabo de leer, estas preguntas se te serán resueltas fácilmente. Recuerda algo, en nuestro país existen muchas personas que hablan distintas lenguas. Por ello, todos debemos apreciarlas y respetarlas. Así como Carlos Puri, que todos sus compañeros se admiraron y valoraron de lo que él hablara el quechua. Ahora, en la ficha de saludos y expresiones en diferentes lenguas de nuestro país, vas a elegir tres o cuatro expresiones con su respectiva traducción de las lenguas originarias del Perú. Estas frases escríbelas en un papel. Por un lado, pones la frase en el idioma nativo y por el otro, lo que significa en castellana. Después, las colocas en una cajita o en una bolsa. Ahora, reúne a toda tu familia y diles que saquen una tarjetita que has escrito el saludo en el idioma que has escrito. Y diles que lo digan y que lo repitan. Y así como jugando, todos aprenderemos algún saludo o expresión en el idioma que has escrito. Ahora, ¿qué te parece si haces tu compromiso con las personas que hablan otros idiomas? ¿Ok? Tenemos que respetarlas y seguir aprendiendo otras palabras en quechua, aymara y asánica. Esta información te servirá mucho para ti y para que conozcas más la diversidad de lenguas que tiene nuestro país. Ahora, ¿qué te parece si practicamos un poco? Ahora, ¿qué te parece si practicamos algunos saludos en estos idiomas? ¿Qué te parece? Vamos, pues. Que quiere decir ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo estás, mamá? Después Bien, no más, papá. Después Imanchutiki 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 ¿Cuál es tu nombre? Después Sutiha Martina Sutiha Martina Me llamo Martina Ahora vamos con el aymara Kamisaraki Kamisaraki Hola, ¿cómo estás? Hualiki Hualiki Bien Aski Urupana Aski Urupana Que tengas un bonito día Monasmahua Monasmahua Te quiero Ahora vamos con el ayaninka Tecatsitatsimi 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 ¿Cómo estás? Hatana Hasta pronto ашili Añabakajea Apata Añabakajea Apata Apata Hasta la vista Hasta la vista Pasonkë 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 practica las palabras hasta que notes seguridad en decirlas bien ahora comparte las frases que leíste con tus padres y también diles que ellos también las lean y también las pronuncien bien muy bien bien esto es todo por la clase de hoy espero que te haya gustado y hayas aprendido y algo no has entendido retrocede un poco el vídeo y vuélvelo a ver ok esto es todo nos vemos el día de mañana ok chao bueno papito mamita no te olvides suscribirte compartir darle like compartirlo en tus principales redes sociales como pueden ser el whatsapp o facebook para que así me ayudes a mí y ayudes al canal a seguir creciendo y seguir brindándote esta información que es de mucha ayuda para ti nos vemos hasta la próxima y pasó aquí